Bienvenido a Superveneno, tu canal, mi canal, el canal de los Palais, que clase de Palais Ayer en Youtube, super especial el equipo de Cleveland, te lo dije, ese se lo va a ir comiendo al equipo de Atlanta Se lo va a ir comiendo, se lo va a ir comiendo, lo va neutralizando en defensa, lo va neutralizando Eso lo sé yo hermano, eso lo sabe cualquiera, yo le hago mucho seguimiento a la NBA, ese se lo va comiendo No veneno, pero es que Atlanta hace 150 puntos, 140 a estos equipos, a Cleveland no, a Cleveland no Cleveland se lo va a ir comiendo defensivamente, para los que dicen que por la defensa no se gana Se lo va comiendo defensivamente, defensivamente, porque no hizo, porque no hizo ayer 140 Atlanta Porque no hizo 150 Atlanta, porque no lo hizo, porque Cleveland es otro tipo de juego Y ese era lo más fijo y especial del Superveneno, que clase de galope metió Cleveland, eso si fue un galope Eso parecía la canción de José José, 40 a 20, así por 20 derrotamos al equipo de Atlanta Que clase de información, te lo dije, paulatinamente nos lo vamos comiendo Ellos empezaron ganando, yo te lo dije paulatinamente, poco a poco nos lo vamos comiendo Ahora que nos comimos al equipo de Atlanta, y eso se respeta, era mi super especial También le estuvimos indicando al equipo de Dallas, la estadística me dice Henry, Dallas gana porque Justo no gana en su casa Y Dallas, esa franquicia es muy difícil, como decía un amigo en los comentarios Ahí está el dueño del equipo, no se pierde un juego No se pierde, si está enfermo se lleva el suero pegado Pero no se pierde un juego, ganó el equipo de Dallas Y te dije también, así mismo te lo dije, esta palabra Esto es un caramelito, esto es un regalo Florida, recibiendo gol y medio, esto es un regalo Estuvimos acertando las tres jugadas y el Palais Pero no solo eso, en la suscripción, te lo dije Voy por la venganza, eso me lo deja a mí Yo me voy a encargar que ustedes peguen el Palais Ahí está, Milwaukee, fácil, el equipo de Nueva York Rulay, estuvo ganando Nueva York como un bólido Como dice un amigo narrador, como un bólido Y también el equipo de Minnesota a ganar Menos 140, Minnesota a ganar Hermano, esto era un regalo No, que vas a jugar con un club A mí no me importa con quien juegue Minnesota a ganar en su casa Pierde uno, gana siete Pierde uno, gana ocho Hermano, Minnesota en su casa es muy difícil Así que acertamos, Minnesota a ganar menos 140 Que clase de información De seis jugadas, acertamos las seis Ay papá, por ello vio ti Veneno, ve, las seis tuyas Y eso se respeta Un saludo muy especial al doctor Pedro Luis De parte de su hermano, señor Pedro El doctor Pedro le envía saludos a su hermano Aquí está el saludo para ustedes señores Así que nos vamos con dos de la NBA Y con uno de la NHL El equipo de Houston en puntos anotados Está de número 24 El equipo de Denver, a pesar que tiene bajas ¿Verdad? Sigue estando bien posesionado en la posición 14 Tiro de campo, Houston está de 17 El equipo de Denver está de número 5 En triple de 26 Denver sigue mejor de 18 Rebote de 18 El equipo de Denver está de 15 Mejor en todos los números Asistencia de número 12 Y el equipo de Denver está de número 2 El equipo de Denver Se dice que yo estoy tomando un riesgo Con este pronóstico Yo lo quise tomar Porque ya creo que hoy Puede jugar Está cuestionable Pero lo más seguro ¿Verdad? Viendo programas Directamente de los Estados Unidos ¿Verdad? De la casa de Denver Quizás ya Estelito Murray Estelito Jockey Y Estelito Gordon Varios ya estén listos para jugar El día de hoy Pero no está confirmado 100% Pero hay una manera de saber Cómo usted se suscribe Con el super veneno Más 58 412 670 39 31 Y uno le confirma El equipo En la suscripción O de repente no se lo den En la información En la suscripción Pero Denver De jugar solamente Murray O de jugar cualquiera De esos dos Hermanos Pero se dice Que van a jugar todos El día de hoy Entonces Si es real Que van a jugar todos Este logro va a pasar Menos 12 Menos 11 Y está menos 7 Así que mosca con eso Hermano El equipo de 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 Houston Le ha ganado En tres oportunidades Al equipo de Denver Las últimas veces ¿Verdad? Pero El equipo de Denver Antes Le había ganado 10 juegos consecutivos Al equipo de Houston 10 Antes Solo que Denver Ha pasado por Por lesiones Pero en esa casa En esa casa De Denver Es difícil ganar Hermano Houston jugó ayer Con Dallas Ahora va a tener Que irse a Denver A la altura De Denver Donde es difícil ganar Si no Pregúntale Al récord Que tiene el equipo De Denver 8 ganado 0 perdido Y el equipo de Houston Sigue con su racha Perdedora Como visitante 0 ganado 6 perdidos Hermano El equipo de Denver En su casa Es otra cosa Hermano Juegue con quien juegue ¿Por qué? Porque El estadio O la altura Favorece A los jugadores De allí Porque ya tienen El pulmón ¿Verdad? O están acostumbrados Como usted quiera entender A la altura De ese De Denver Por eso Que en Colorado En el béisbol Se hacen muchas carreras Hermano Yo creo que hoy Denver Y te voy a decir algo Si estos jugadores Están Que están Según Van a jugar hoy Juegan Se confirma Esto va a ser Como la canción De José José Como se lo dije ayer Con Cleveland 40-20 Así Va a derrotar El equipo de Denver A Houston Ojo Estoy tomando un riesgo Pero un riesgo Que vale la pena Porque en Denver Es difícil ganar Un buen equipo Campeón Y si juega Murray Y si juega Jockey Se va a arrepentir Houston Haber tocado Las tierras de Denver Denver Será El primer Veneno Para el día de hoy Vamos con todo Presiento que voy a pegar Este Este palet Ay papá Nos vamos con el equipo De Washington Y Orlando Hermano En puntos anotados El equipo de Washington Está mejor Posicionado En el número 8 Orlando En el 14 Tiro de campo De número 7 Orlando De 17 Triple De número 18 Orlando De 28 Rebote Muy importante El rebote De número 30 Orlando De número 16 En asistencia De número 5 Y Orlando Está de número 24 El equipo de Orlando Tiene una racha ganadora De 7 juegos ganados Está buscando Su récord De 2011 2012 Donde él logró 9 juegos ganados Consecutivos ¿Verdad? En los últimos 9 juegos Que ha tenido Orlando El equipo Ha ganado 8 Solamente Ha perdido 1 El equipo de De Orlando Washington Es todo lo contrario En sus últimos 10 juegos Solamente ha ganado 1 Y ha perdido 9 Hermanos Son rachas negativas Que uno no puede ir En contra De esa estadística El equipo Que Mira Los equipos Que ha vencido El equipo de Washington Ha sido A A Menfield A Menfield Que Menfield No es nadie Hermano Menfield no gana Ni en su casa Venció A Detroit Que también Está mal Ese equipo No le gana A nadie Y venció También A Charlotte Que ayer Lo derrotaron Por muchos puntos Y el equipo De Charlotte Tampoco gana O sea Este equipo Solamente le ha podido Ganar A los malos Equipos No tiene otra opción De ahí para allá Han sido derrotados De formas contundentes El equipo De Atlanta Que no tiene defensa 136 A 108 El equipo De Milwaukee 131 A 128 Charlotte Lo derrotó 117 A 114 Y después Milwaukee Le dio una paliza De 142 A 129 Y ya había perdido Como 4 o 5 juegos Más Atrás Señores Así que Hablando Que a nivel De estatística El equipo De Atlanta Permite 107 Puntos Por juego Es una buena Defensa El equipo De Atlanta Y te voy a decir Algo Mira Si no pudiste Meterle a Atlanta Que no defiende Te lo dije ayer Con Cleveland Solamente pudiste Meter 108 Puntos ¿Cuánto le vas A meter a Orlando? 95 92 Porque Orlando Tiene una buena Defensa Es un Es un equipo Que te permite 107 Puntos Por juego Te va a neutralizar Mira Orlando Se enfrentó Con Charlo Lo neutralizó 130 117 Con Boston 113 A 96 Le ganó A Denver 124 109 Le ganó A Toronto 126 A 107 Y neutralizó A la super ofensiva Que es la número uno De la NBA El equipo de Indiana En 116 puntos Y los derrotó 116 A 128 Señores Hay papá Orlando Orlando tiene Mira Orlando tiene Ofensiva Y defensiva Orlando Los últimos juegos 128 Puntos Son malos 126 Puntos A Toronto Son malos A Denver 124 Puntos Son malos Sobrepasa casi siempre La barrera De los 120 Puntos Y a Charlo Le metió 130 Puntos A Boston Le metió 113 Pero lo neutralizó En 96 Puntos El equipo De El equipo De Washington Permite por juego Todo lo contrario De Orlando 124 Puntos Que es lo que hace Orlando Que es lo que hace Orlando Eso y más Eso es lo que ha hecho Orlando Los últimos juegos 128 126 124 130 Y el equipo De Washington Por naturaleza Permite 124 Puntos Entonces Si los números Si los números Son los que mandan Los números Te están hablando Yo tengo un promedio Que me hacen A mi 107 puntos ¿Verdad? 107 puntos Y yo le voy a hacer A aquel A Washington Que promedia 124 puntos Que le hacen a él 124 puntos Entonces Hay un Hay un déficit A favor Del equipo de Orlando De 17 puntos A favor Hay otro numerito Que es Que es la parte De De Diferencial Que Orlando Orlando Está a favor De los otros equipos Más 5.2 Más 5.2 ¿Eh? Orlando Está jugando así O sea que está ganando Por encima De esos puntos Casi siempre ¿Verdad? Y Washington Está ¿Verdad? En diferencial Menos 7.8 Entonces Usted suma ¿Verdad? Al menos 7.8 De Washington Y más El 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 de Orlando Que está a 5.2 Estamos hablando De casi De casi 13 puntos A favor O sea Tengo a favor En una estadística Que ya te saqué De 17 puntos Y tengo otra A favor Que me está diciendo Que puede ganar Por 13 puntos Hermano Sin más cháchara Sin más cháchara El equipo de Orlando Es un súper regalo Por cierto No le indiqué Creo que no le indiqué El Rulay de Denver Denver Rulay Menos 4.5 Denver Rulay Menos 4.5 ¿Verdad? Queda Menos 170 Y aquí Vamos a jugar A el equipo De Orlando Este Será El segundo Veneno Para el día de hoy Mucho El número A favor de Orlando Y para colmo ¿Verdad? Va a jugar En la casa De Orlando Donde Orlando Tiene 7 ganados Y solo Ha perdido 2 El equipo De Orlando Está dando 10 puntos Nosotros los vamos A llevar A 7.5 Se tambalea En 10.5 Y en 10 Vamos Igualmente Vamos a llevarlo A 7.5 Y está pagando Menos 180 Mejor que Vancouver Ayer Que todo el mundo Dando a Vancouver Menos 300 Hermano Es un abuso Nosotros vamos a indicar Menos 7.5 Menos 185 Al equipo De Orlando Y será el segundo Veneno para hoy Nos vamos directamente Para la NHL El equipo de Columbus Con Montreal Van a jugar En la casa de Columbus Vamos a colocarlo Por aquí Listo Montreal Goales por juego 2.71 El equipo de Columbus 2.91 Ha mejorado Su último juego El equipo de Columbus Goales en contra 3.48 3.39 Columbus Todo está parejo En juego de poder 17.9 Es superior Ahí El equipo de Montreal 11.1 El equipo de Columbus Y en penalización 73.5 Y el equipo de Columbus 89.2 Números parejos Números muy pero muy parejos Ya ellos se enfrentaron Y ganó El equipo de Montreal 4 a 3 Le ganó Al equipo de Columbus El equipo de Columbus Está pagando Menos 140 El equipo de Montreal Usted recibe El gol y medio Y está pagando Menos 190 Mejor No es tanto Los menos 190 Es que usted Está recibiendo El gol y medio Si Montreal Mete un gol El equipo de Columbus Va a tener que meter Tres goles Hermanos Tres No uno ni dos No va a tener que meter Tres Y Montreal va a meter gol Montreal juega bien El 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 hockey No que le ganó A Boston Ok está bien Montreal también Ha hecho buenos juegos Montreal hizo un juegazo Con Con Vegas El campeón Vegas 6 a 5 Le tiró El equipo El equipo de Montreal El de sus últimos cuatro Se ha ido Dos ganados Dos perdidos Como visitante No está negativo Cuatro ganados Cuatro perdidos Y dos Overtime Señores Yo me voy ahí Con el equipo de Montreal Verdad Como nuestro tercer veneno Recibiendo el gol y medio Como te dije con Florida Y todavía usted Recibe gol y medio Y paga Menos 190 Ayer Florida Usted recibía gol y medio Y pagaba Menos 180 Mejor todavía Señores Sin más chachara Será Nuestro tercer veneno El equipo de Montreal En la NHL Tú recibes el gol y medio Veneno ¿Cuál es tu súper especial? Ayer te complací No solamente con el súper especial Sino con el Palais Hoy vamos a darle A la campanita de nuevo Nos vamos a suscribir Y vamos a dejar El like Porque ya viene el súper especial Vamos Listo Vámonos con el súper especial Hermano El súper especial Yo no le doy a Denver Pero me gusta el mundo Yo no le doy a Denver Como súper especial Porque están cuestionables Los jugadores Pero se dice que si van a jugar Pero No tengo La confirmación aquí Pues me entienden Todavía no está confirmado Porque si no Hermano Si juegan Hermano Vacíe la casa Si juegan Si juegan Jockey Murray Ay papá Lo vamos a matar Pero vamos a darle Al equipo de Orlando Menos 7.5 ¿Verdad? Menos 7.5 Y el logro queda Menos 180 Esto es un regalo Hermano A nivel diferencial La ventaja La tiene el equipo de Orlando Con 13 puntos A nivel de De puntos recibidos Lo tiene el equipo de Orlando Orlando Su entrenador En una entrevista ¿Verdad? Dijo que quiere buscar El recto O la racha Que ellos tuvieron En el 2011 De nueve juegos Ganados consecutivos Van a jugar en su casa Orlando Tiene una buena defensa Como te lo dije con Clivela Se lo va a ir comiendo 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 Y poco a poco Le va a ir sacando su ventaja Y al final La ventaja La va a tener El equipo de Orlando Por eso Voy a decidir Que Orlando Va a ser Mi súper especial Como lo más fijo Y especial Regalito para ustedes Ojo Es importante Que te suscribas Hay muchos jugadores Que quizás jueguen Que quizás no jueguen Y todo eso Cambia hermano No te dejes llevar No Que eso sigue No Un jugador Es muy importante Te lo dije ayer Con Atlanta Su rebotero No va a jugar Todo cambia A favor de Clivela Así Así que Suscríbete Ayer nos fuimos De 3-3 El domingo También Solamente Fue mal El día lunes Pero recuperamos Ayer Todos señores Así que Suscríbete Más 58 4-12 6-70 39-31 Lo que te estoy diciendo Es verdad Muchos jugadores Que quizás no jueguen Hermano Pendiente con eso Y otros jugadores Que quizás Si van a jugar Y todo cambia Dios te bendiga Pórtate bien Y no vienes a quien Bye Bye